Hola amigos, bueno pues de antemano muchísimas gracias por empezar a ver este video de Lili Vida y Más, que es el canal de los blogs, gracias también por su apoyo en Aptos Solo para Tragones, que es el canal de las recetas o la página de las recetas. Bueno amigos, solamente quiero darles una pequeña actualización, ya que muchas personas me están pidiendo consejos o me están diciendo cómo empezar o cómo hacerle para abrir un canal. Bueno amigos, primeramente déjenme decirles, muchas personas saben de antemano, personas muy cercanas, personas que me conocen, que yo empecé por pura necesidad, el no tener para pagar los biles, las utilidades, la casa o lo que tienes que hacer ya que vivimos en Estados Unidos. Entonces, obviamente, verdad, que para tener tú un canal, este, para tener, digamos, un canal donde tú vas a subir videos, obviamente, tienes que saber qué es lo que vas a hacer, qué contenido tú vas a hacer, no salirte de esa línea, puesto que acostumbras a las personas, ¿verdad? Y después como que se decepcionan. Todos saben, ¿verdad? En mi caso, pues yo tengo dos canales, tengo el que es de los blogs, que es este, de Lili Vida y Más, también tengo el de las recetas, que es donde empecé, gracias a Dios, ¿verdad? Que, pues es donde subo mis tutoriales, explicando, ¿verdad? Mis recetas, algunas son, como les digo, laboriosas, pero trato de enseñarlas bien. No soy perfecta, tengo muchos, muchos errores, ¿verdad? Y, bueno, este, pues, al momento de ustedes decidir hacer contenido, ustedes tienen que saber qué es lo que ustedes saben hacer. Porque no es andar sacando calumnias, sino son, este, del mundo de la farándula, no es andar haciendo cosas, o sea, ustedes tienen que saber qué es lo que mejor talento ustedes han desarrollado. Vamos, esto es un talento, les digo que si ustedes, en el caso mío, ¿verdad? Es cocinar, ¿verdad? Me gusta cocinar, me encanta la cocina, no soy inventora, pero gracias a Dios que tengo mis propias recetas, mi padre celestial me ha ayudado. Y lo digo de esta manera, ¿verdad? Porque, pues, son recetas que solamente me inspiró. Digo, bueno, tengo carne de puerco, tengo jalapeños, tengo chile rojo, tengo queso, cebolla, y me pongo, digamos, a hacer una receta, porque yo siempre lo he dicho y lo repito muchas veces, ¿verdad? O sea, yo no sé en qué país ustedes me miren, en qué estado, este, yo soy del estado de Durango, pero siempre lo he dicho, ¿verdad? Que desde muy chiquilla, pues, siempre estuvimos en Monclova, Coahuila. Entonces, yo soy de Durango y también soy de Coahuila. A mí, bueno, este, lo más bueno de mí que me gusta ser mexicana. Así es que yo soy mexicana, no sé de qué lugares ustedes me están viendo, de dónde me han escrito, así en Centroamérica, claro, todo Latinoamérica, pero me escriben de muchísimos lados, de Suramérica también, de España, este, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pues, del lugar de donde ustedes se comuniquen, déjenme decirles que, pues, en mi caso, ¿verdad? El talento que yo desarrollé desde niña, este, tal vez, como lo digo, por pura necesidad, desde niña, pues, fue a ser empleada, empleada doméstica, fui madre muy joven. Por lo tanto, por las necesidades, ¿verdad? Yo, todos, o muchas personas saben que yo he sido madre soltera, yo he criado y mantenido a mis cuatro hijos, este, y también tengo una nietecita, ¿verdad? Que, bueno, pues, este, círculo vicioso, como sea, pero para mí es una bendición, para mí, ninguno de mis hijos es una carga, así es que, bueno, les cuento todo esto, porque por pura necesidad, yo comencé, porque todos me dicen, ¿cómo comenzamos? Ok, primero tienes que tener un talento, después tienes que saber cuál es tu talento, qué es tu contenido, qué es tu línea, dónde vas a seguir tú. Hay muchos factores. También tienes que ser fuerte, porque esto de trabajar en las redes sociales, de ser influencer, no es nada fácil. Déjenme decirles que hay muchas críticas, hay muchos haters, hay gente que te odia sin conocerte, que te odia sin, sin que tú le hayas hecho nada. Hay gente que tiene un, un, un día malo, o por lo regular, muchos también tienen un carácter que para ellos es normal, ¿verdad? Este, ser de cierta manera y es un estilo de vida que ellos tienen, así es que tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? De que, eh, muchas de las veces vas a ser criticado, lo digo por experiencia, hasta la fecha, todavía ahorita alguien me está escribiendo en, en YouTube, en Facebook, un mensaje lleno de coraje, lleno de enojo, lleno de molestia, este, pero tengo infinidad de mensajes bonitos, de comentarios bonitos, así es que, ah, cada quien da lo que tiene en el corazón, y por lo tanto yo, pues, me concentro, me guío, me nutro, y me lleno de mucha alegría en, en siempre leer, pues, los comentarios buenos. Así es que, tomen en cuenta, ¿verdad? De que las redes sociales, este, no es algo fácil, no es, ay, ella la está haciendo, y si ella la está haciendo, yo también la puedo hacer. Déjenme decirles que, eh, lo digo con, hace tiempo lo decía con un coraje, con un coraje, porque obviamente estaba pasando yo una mala situación, ah, hubo como, nosotros le conocemos aves de rapiña, este, personas que se arriman a la sombrita, o toman de algo del árbol que está caído, en mi caso, como les estoy diciendo, todo esto tiene que ver, ¿verdad? Acerca de, ah, de lo que pasó, en mi caso, se los estoy diciendo, yo empecé por necesidad, cuando yo, ah, empiezo a comentar con toda mi, mi gratitud al Padre Celestial, con toda mi humildad, este, empiezo a decirle, ah, conocidos porque nunca dijeron y nunca se hicieron sentir, ah, mis amigos, este, contados, tengo mis, mis amigos contadísimos, este, y, y yo sí puedo contar un poquito más de cinco buenos amigos, todos son de Centroamérica, y tengo infinidad de, de mejores amigos, o de mi, de mi niñez, que son de, de mi querido Durango, pero realmente, realmente mis, mis amistades, pues son de Centroamérica, cuando yo, ah, me vine acá a vivir a Estados Unidos, así es que, este, este, por eso les digo, no quiero agraviar a nadie, eh, a muchas personas les va a caer el saco, ¿verdad? Pero muchas personas me visitaron solamente para saber de cómo le hice, porque muchos sabían, ¿verdad? De antemano que yo no estudié edición, yo no estudié cosas así, entonces, ellas o esas personas pensaron que iban a hacerla solamente porque habían estudiado ciertas cosas y que la iban a hacer, este, déjenme decirles que sí es verdad, yo no estudié nada de eso, nada de edición, yo no sé hacer nada de esto, todo me lo hace a mi hija Cintia, ella me hace todo lo que tiene que ver con, con las páginas, con las redes sociales, este, lo único que hago yo es que yo contesto, y en ciertas cosas, ella me dice, mami, te escribieron así, así, porque ella es quien me revisa las páginas, tanto de Facebook como de YouTube e Instagram, este, estoy tratando de, de hacerlo también en TikTok, pero como, tengo como, ustedes saben, todo esto es tendencia, y yo soy más como de, eh, de una edad donde yo no puedo andar, como decimos, payaseando, porque sí digo malas palabras y soy bien babosa, ¿verdad? Para decir las cosas, pero bueno, eso ahorita, pues, es irrelevante, así es que, les digo, amigos, cuando yo inicié el canal, las personas no tuvieron fe en mí, no, no creían, eh, personas muy cercanas, que entre comillas, decían, apreciarme, pero decían, si esta la hizo, yo también puedo, porque, este, lo que se ve, no se pregunta, personas, muchas personas, se acercaron, personas, gente que me conoce, trataron de hacer canales, ¿verdad? Al saber de que, bueno, pues, si ella pudo, yo, ¿por qué no? Si yo soy estudiada, yo tengo muchos amigos en Facebook, si yo soy muy conocida, si yo soy muy amigable, si yo estudié, si yo hice esto de edición, si yo sé hacer todo esto, hay varias personas que me visitaron, que me contactaron para hacer esto. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Este, yo sigo aquí, echándole muchas ganas, Dios me ha favorecido, Dios me ha ayudado, este, Dios conoce mi corazón, y la buena cosa de, de esto es de que, ah, me hice fuerte, me hice fuerte, he seguido desarrollando mi talento, y bueno, amigos, este, les hago este comentario, este video, ¿verdad? Para decirles que, si tienen un talento, si realmente tienen un talento, hay infinidad de contenido en las redes sociales, hay, ha habido y por haber reposteros, cocineros, blogueros, chismosos, gente que sabe de moda, chistosos, hay de todo, ¿qué les puedo decir? Hay de todo, este, entonces, si ustedes tienen cualquier tipo de, de talento, pues, lo van a ir desarrollando, no, no desmayen, como decimos, no bajen la guardia, siempre sigan adelante, pueden hacerla, créanme, que sí se puede, Dios es bueno, si se puede echar ganas, este, pueden tener, yo creo que ustedes, pues, me han visto, ¿verdad? He progresado bastante, este, estoy haciendo mis cosas, gracias a Dios, gracias también a, a la ayuda de mi hija Cintia, de mis hijas, este, de mis hijos, de, de mi talento, este, gracias, ¿verdad? Porque, si ustedes se fijan, también, me quemo, este, me pasan accidentes, nada es perfecto, lo dije desde hace ratito, entonces, este, pues, si ustedes tienen ese talento, ¿verdad? Pues, pues, llévenlo a cabo, grábense, suban videos, y tarde o temprano, pues, la van a hacer, más de un canal, o más de, de, lo que ustedes hagan, más en su canal, van a tener vistas, algunas van a tener más, algunas menos, siempre va a ser un sube y baja, esto, no crean que, que ganamos millonadas, millonadas y millonadas, este, a, en mi caso, no es así, pero, sí les puedo decir, que si ustedes hacen videos, de repente, uno se les hace viral, se hacen conocidos, por lo tanto, ¿verdad? Pues, van a tener un incremento de, de vistas, y por lo tanto, van a ser, pues, como les digo, monetizados, así es que tengan fe, porque yo sí, este, tuve mucha fe, menos que mi hija, porque mi hija era quien creía en mí, ella fue quien creyó en mí, diciéndome, ma, tú puedes hacerla, tú puedes, tú tienes ese talento, tú cocinas rico, y, y tú la vas a hacer, entonces, ella tuvo más fe, de la que yo llegué a tener, este, agradecida estoy, de que mi primer cheque fue como de trescientos sesenta dólares, y después fue incrementando, fue siendo más y más, este, gracias a Dios, ¿verdad? Que hoy día, pues, eh, estoy bien, eh, tengo para pagar mi desviles, eh, sigo trabajando, como les digo, hay una cosa buena de mí, que, que tengo mis propias ideas, entonces, pues, eso es talento, eh, por ahí yo sé que hay otras personas, ¿verdad? Que de repente ahí me están copiando, hay gente que me escribe, diciéndome, por ahí te andan robando los videos, fíjate bien, son youtuberos, son personas, eh, sí di chance, sí di la oportunidad, de personas que se comunicaban, y que me decían, salúdeme, siempre estaban en mis en vivo, siempre estaban tratando de anunciarse, en mi canal, eh, bueno, yo no tuve la necesidad de hacer eso, gracias a Dios, ¿verdad? Que yo empecé solita, yo no me colé de la fama de nadie, yo no copié videos de nadie, y gracias a Dios, ¿verdad? Que miren, aquí sigo, y se los digo con mucha humildad, como, como una sonrisa de agradecimiento, el Padre Celestial, ¿verdad? Porque miren, estoy trabajando, soy influencer, mi hija me dice, ¿te la crees que eres una youtuber, una Facebooker? Realmente, lo mío, pues, es diferente, ¿no? Yo nada más lo veo como una bendición, como un trabajo, y y gracias a Dios, ¿verdad? Que yo continúo echándole ganas, este, hasta donde, hasta donde se me dé, hasta donde se pueda, Así es que, amigos, créanme que sí se puede, si ustedes van a hacer algún tipo de contenido, tengan fe de que van a subir videos, van a ser vistas, y y van a tener mucha popularidad, van a tener mucho éxito, van a tener un sueldo, este, un sueldo mensual, gracias a Dios, entonces, eh, lo que les quiero decir de que sí se puede, no, no desmayen, no se agüiten, no se desanime, en cualquier parte donde ustedes estén viendo este video de cualquier lugar de Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, este, créanme que sí se puede, no pierdan la fe, siempre guarden esperanza, háganse fuertes para las críticas de las personas que están sufriendo, y por lo tanto, pues, ese sufrimiento lo desplegan, ¿verdad? diciendo malos comentarios, este, este, entiéndanles, no todos tenemos, pues, la misma situación, a veces tenemos un mal día, a veces tenemos una mala semana, a veces tenemos pérdidas de muchas cosas, a veces tenemos, pérdidas de amigos familiares, a trabajo, de, 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 de tantas cosas, así es que amigos, no se me agüiten, no se me agüiten, continúen echándole muchísimas ganas, eh, esta es solamente una actualización de el, el video pasado, que este video, eh, lo puse hace como, tal vez, dos años, y bueno, eh, personas me están preguntando, ¿verdad? de que, ¿cómo le pueden hacer? pues, miren, si ustedes pusieron atención en este video, créanme que es solamente teniendo fe, siendo constantes, siendo fuertes y echándole ganas, así es que, la pueden hacer amigos, me voy a despedir con muchísimo, muchísimo cariño, gracias por haber visto este video, eh, gracias por, ah, porque lo van a seguir viendo en algún otro momento, si de repente ustedes tienen, este, este, un comentario, déjenmelo saber, en la cajita de la descripción, pues, ahí voy a dejar otro video, ¿verdad? que va a ser el, el uno, el viejo, y el de ahorita, para que ustedes vean más o menos de lo que estaba hablando, gracias a las personas que me han preguntado cómo hacerle para levantar un canal, solamente, pues, suban contenido, y más de uno, son coincidencias, más de uno se les va a hacer viral, y por lo tanto, se van a hacer conocidos, este, sean pacientes, y siempre tengan muchísima fe, así es que, muchísimas gracias por haber visto este video, les estoy, ah, eh, haciendo este video desde la cocina, de mi casa, de mi humilde hogar, gracias, este, pues, me despido con tanto agradecimiento para, con Dios, con ustedes, porque ustedes hacen posible, ¿verdad? al ver este video, así es que, gracias de antemano, se les quiere mucho, un beso, y nos vemos, bien prontito, en el siguiente video, hasta luego.